¿No podes añadir la cámara? ¿Ya? Dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, tengo 55 años y de hace un tiempo estoy padeciendo algunos problemas que me dijeron que es de próstata. Es increíble, un amigo conocido me recomendó que tomara próstata Plen y es increíble como me cambió la vida. A partir de ahí me siento una persona más joven puedo disfrutar los momentos y todo gracias a este producto. Te lo recomiendo. ¿Algo más? ¿Algo más? No, quiero más. Gracias.